La historia del descubrimiento no es la que viene en los libros, la auténtica y verdadera es la que ahora yo les cuento. Surgió una noche cenando a Isabel la Católica de repente, un bastinazo se le escapa, estoy hasta el coño, Fernando, de comer huevos sin papa. Corre, ve y dile a Cristóbal que coja tres carabelas y hombres y mapas y que vaya donde quiera, pero que no vuelva sin papa. Y si es preciso yo empeño la joya, pero tenéis que zarparla inmediato porque yo estoy ya hartita de comerlo todo con boniato. Al día siguiente la reina rodeada de chiquillos despide a la expedición bailando por tanguillo. Majestad, dijo Colón, ahora que caigo, cuántos kilos traigo, los tres barcos rebosando, y por lo que tú más quieras, no se te vaya a olvidar de traer tabaquito pa' Fernando, y ole, tabaquito pa' Fernando. Y aquellos marineros valientes, que eran tíos con dos huevos, soportaron durísimas etapas, ellos no sabían que serían los descubridores, los descubridores de los huevos fritos con papa. Por fin ya divisan tierras, todos prestos a desembarcar. Colón saca un calendario de su cartera, que por un lado tenía los meses, y por el otro una piba en cuera. Como era 11 de octubre, manda la flota a fondear, señores, lo dejamos pa' mañana, que es el día de la hispanidad. Los indios los recibieron, con oro y mujeres guapas, chavales no dejarse engatusar, que aquí hemos venido a por papas. Mientras los indios preparaban un guisito, los españoles pescaron un poco, y nació para la historia, las famosísimas papas con chocos. Y ya en el viaje de regreso, comentó un marinero de puntales, aquí yo ya no vuelvo más por papas, si vuelvo es a por mágico González. Majestad, dijo Colón, aquí les traigo las tres carabelas, la niña de papas viejas, la pinta de papas nuevas, y no quisieron colar. La otra de caña de azúcar, le dije que ni mi hijita, que la Santa María, de papas de San Lucas, yo le, de papas de San Lucas. Y cuando su hija Juana probó las papas, la niña se trastornó y pegaba bote, y con las papas la niña se volvía loca, de eso a la criaturita le viene el mote. Del descubrimiento esta es la verdad, que viva la papa, que cambió la humanidad, muchas cosas ella transformó. Te pongo un ejemplo para acabar este relato, que hasta el pontífice de Roma dejó de llamarse su santidad. El boniato.